La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán emite las recomendaciones generales para los eventos de las fiestas morelianas a efectuarse en conmemoración del 248 natalicio de José María Morelos y Pabón con la finalidad de brindar seguridad a los asistentes. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos mediante la aplicación de un operativo sistemático que contempla el control de rutas de acceso y evacuación para el día 30 de septiembre en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal y la 21ª Zona Militar y Policía Federal. Las autoridades recomiendan a la población que pretende acudir a los eventos de los festejos morelianos a no introducir armas blancas y de fuego, así como juegos pirotécnicos, no asistir con artículos de vidrio y no llevar consigo bebidas alcohólicas, utilizar el transporte público y ubicar los puestos de atención médica y rutas de evacuación. La dependencia de seguridad pública dio a conocer que se contará con la presencia de elementos de tránsito municipal para brindar fluidez vial, así como personal operativo en las plazas cívicas, en donde la Policía Estatal Preventiva desplegará elementos quienes realizarán recorridos constantes. Asimismo, se dio a conocer la participación de las fuerzas federales estableciendo cobertura a las diversas salidas al exterior de la ciudad, Crucero a Salamanca, Charo, Mil Cumbres, Pátzcuaro, Quiroga, Comunidades de Santa María y Atecuaro. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.